Gracias, estamos acá a las fueras del penal de Chonchocoro, donde se han dado cita familiares de las víctimas de Sencate y Sacaba que están pidiendo justicia para que sean escuchados por la comisión de la CDH. Buenos días, estamos en vivo para la red de Incafición, ustedes están pidiendo justicia para que se haga en este caso la Comisión de Derechos Humanos. Buenos días a toda la audiencia, aquí estamos presentes en la localidad de Villacha, en la cárcel de Chonchocoro, exigiendo justicia, como escucharán a nuestros hermanos. Estamos aquí presentes todas las víctimas de la masacre de Sencate del 2019, y venimos también, aparte de eso, como ya somos parte de la Comisión Ejecutiva de la Asamblea de Derechos Humanos del Alto, ya que formamos en ello, vamos a hacer seguimiento y no vamos a permitir que todos los que están alestados en la cárcel de Chonchocoro queden libres y queden la impunidad, porque lo que nos han hecho nos han masacrado, tiene que pagarse. Pedimos 30 años de cárcel para todos estos que están presos, y no vamos a permitir que salgan. Estamos aquí presentes las víctimas de Sencate, no así, no hay parachoques, nada. Hemos venido por escuchar en los medios de comunicación todos los hermanos que hemos podido. Venimos con nuestras asociaciones convocándonos, nosotros mismos autoconvocándonos, porque no vamos a permitir la salida de estos presos. Estaba otro de los familiares también, de las víctimas. Usted también estaba pidiendo justicia para esta situación. Sí, muy buenos días. Sí, realmente nosotros estamos aquí, peregrinando por la verdadera justicia, donde nosotros nos han vulnerado grave los derechos humanos. donde en el 2019 no ha habido grave violación de los derechos humanos, no ha habido justicia. Nosotros pedimos la verdadera justicia, y nosotros no somos ni masistas, ni derechistas, ni izquierdistas. Nosotros somos las verdaderas víctimas directas de Sencate. Y nosotros en su presencia los vamos a declarar en estado de emergencia, en huelga de hambre, si es que dejan liberar a sus compañeros. Si es posible, compañeros que están falleciendo poco a poco, los hermanos torturados, los hermanos, no ha habido equidad de género con mujeres ni con niños discapacitados. Y nosotros pedimos la verdadera justicia a este señor cómplice. Fernando Luis Camacho ha llegado con la biblia en la mano al palacio. Él y sus cómplices, con la señora Áñez, aquí nos han masacrado, y ellos van a ser privilegiados en las sedes judiciales, donde nosotros no hemos tenido derecho ni un médico durante seis meses, siete meses. Nosotros nos han vulnerado grave nuestros derechos humanos, nos han torturado masacrados, estamos muertos en vida. Nosotros queremos justicia. Para nosotros la vida no nos es... Ya no es como antes, ya no estamos recompuestos. Somos unas víctimas muertos por el resto de nuestra vida. Nosotros pedimos justicia. Es el reclamo que piden varios familiares de las víctimas de Sencate. Aquí también la señora. ¿Se van a mantener en vigilia? Sí, sí. Nosotros nos vamos a mantener en vigilia. No vamos a dejar que salga. A nosotros no nos puede hacer un lado. Nosotros en 2019 hemos sido masacrados por culpa de ese camacho. Ahora, en ahí no había este CDH, ese visitas, no había. No, nada, ni una autoridad, ni tren, nada no entraba a la cárcel. Así han sido torturados nuestros hijos, fallecidos, heridos, huérfanos, deudas. Así nos ha hecho. Ahora, nosotros estamos pidiendo justicia. Quiero que estén en cárcel 30 años. Camacho, Áñez, esos dos han sido autores para este daño al pueblo de Bolivia. Así que estamos pidiendo justicia, verdadera justicia. Nada de mentiras como ellos están ahora caminando con mentiras. Con más mentiras y mentiras. Nosotros no, no estamos mintiendo nada, la verdad. El pueblo ha visto todo lo que ha pasado. Así que por eso estamos pidiendo justicia. Bien, ahí están las declaraciones de los diferentes representantes de la asociación de víctimas familiares de Sencata que están pidiendo justicia. Ellos han anunciado que quieren ser escuchados por parte de la Comisión de Derechos Humanos que se encuentran acá en el penal de Chanchocoro y que se van a mantener en el día para que este proceso no pueda quedar en la impunidad como ellos han señalado varias oportunidades. Dejamos con las manifestaciones que están en este momento la gente saliendo. Justicia, 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 justicia.